Música Usaba el bigote, cobró un pavón, su mano al cuello enredado Calfones de manta, chamarra de claro, traía punteado el sombrero Los pies campesinos usaban garaches y a veces amarras y saldaban Pero les gustaba pagar los valientes, la plata no le hizo nada Con una bocella de talla en la mano gritaba, ¡Viva Zapata! Porque arranquearon indios humanos, era hijo de buena mata Música 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 Dejaba mujeres por ricos por donde entieras Por eso en los pueblos y donde él se paseaba Se la tenían sentenciada Recuerdo la noche que lo asesinaron Venía a ver a su amada Dieciocho de estas las llamadas sonaron Sin darle tiempo de nada Gavino Garrera murió como mueren los hombres Y son dragados Por una morena perdió como pierden los gallos en los zapatos